Bueno, comenzamos este año, me toca hablar primero a mí, pero soy el nuevo director de este grupo que viene ya hace 35 años de vida y cantando acá en 9 de julio y en la zona. Bueno, el cuero me ha contactado el año pasado por intermedio de su exdirector, Cristian Medina, a quien le agradezco mucho por la oportunidad. Y bueno, hemos decidido comenzar a trabajar este año introduciendo un repertorio nuevo, ampliando horizontes, con una propuesta que traigo para este grupo que es numeroso y que viene trabajando de la mejor manera. Bien, veníamos hablando un poco fuera de cámara, que se planean 3 conciertos en principio para este año. Exacto, en principio tenemos programados 3 conciertos, el tradicional y el más esperado creo por todos es el cumpleaños, que si mal no recuerdo es en octubre, el 8 de agosto. Cumplimos 35 años, 8 del 8 del 88. Bueno, entonces estaríamos compartiendo ahí un gran concierto con toda la comunidad, después les haremos conocer obviamente quienes nos van a acompañar en cada uno de los conciertos. Lo más importante, yo no soy de las coreutas más antiguas, tengo poca experiencia, pero más allá de que uno viene a estos lugares porque le gusta cantar, la idea de compartir y del trabajo grupal creo que es la mejor forma que tiene, la característica que tiene el coro, de formar un grupo, de que cada uno conforma una cuerda, que todos somos importantes, no es que uno va a cantar mejor que el otro y se va armando todo un grupo que no solo comparte la música sino también otros momentos que va consolidando al grupo. Bueno, cantar por supuesto y además ya hace unos cuantos años que estoy y no me puede faltar, es algo que no me puede faltar porque ya después lo necesitas, es un grupo que es como una red que te sostiene, ya después de tantos años yo vengo desde el polifónico, así que tengo un montón de años de coro. Y bueno, cantar y juntarnos, qué sé yo, todo, me gusta todo. Por ahí que le dirían a las personas que están del otro lado que dicen, bueno a mí me gustaría cantar pero no me animo, ¿qué encuentran acá? La invitación es para todos quienes tengan la idea de cantar, quienes hayan cantado alguna vez, quienes tengan mucha experiencia, todos en un coro pueden empezar a cantar, vamos trabajando de a poco con cada uno, le vamos dando el tiempo a cada uno, igualmente cada vez que empezamos una obra nueva es nueva para todos, así que la invitación está abierta a todos quienes quieran cantar y bueno, que se acerquen, que contacten, que sigan al coro en las redes, tiene Facebook, tiene Instagram, síganlo por ahí, se contactan por ahí, es que dejan un mensajito, así les decimos día, horario, ensayo, que son los lunes a partir de las 8 y media de la noche, son dos horas de ensayo, y por el momento el lugar está a confirmar, porque no tenemos un lugar establecido, estamos hoy buscando lugar. Así que los invitamos a todos quienes quieran participar, nos esperen un gran año y esperemos que sea el primero que esté aquí a 9 de julio con todo el coro.